Espíritu de Dios Haz como quieras, oye hacer Derrama tu presencia Manifiesta tu poder Espíritu de Dios Quebranta hoy mi ser Derrama tu presencia Que caiga sanidad y tu poder Que caiga tu fuego Ahora se rompen cadenas Ahora derrama tu gloria Manifiesta tu poder Que caiga tu fuego Ahora suceden milagros Ahora derrama tu gloria Manifiesta tu poder Espíritu de Dios Haz como quieras, oye hacer Derrama tu presencia Manifiesta tu poder Espíritu de Dios Dios Quebranta hoy mi ser Derrama tu presencia Derrama tu presencia Suceden milagros Ahora derrama tu gloria Manifiesta tu poder Quebranta hoy mi ser Quebranta hoy mi ser Hay libertad Hay libertad Hay libertad Restauración Donde el espíritu de Dios está. Hay sanidad, hay libertad, restauración, donde el Espíritu de Dios está. Hay sanidad, hay libertad, restauración, donde el Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios